¿Qué es la campaña de la radio? Ya que no pueden acceder, por sus medios económicos, pues traemos estos libros para que ellos los puedan utilizar. Me dejaron el cartel en la tienda donde trabajo y entonces lo leí. Pensé que tenía muchos libros de mis hijos y que se podía aprovechar. Pues he traído como 7 u 8 y tengo quizás para tener 15 más, por lo menos, no lo sé, tengo muchos. Lo he llevado porque le encuentro una iniciativa muy buena y muy bonita y me he enterado porque ya estaba al loro, digamos, esperando, esperándolo, por el año pasado también vinimos. Gracias. 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 Gracias.